... ... Dios es la fortaleza... ... ... ... ... Estamos haciendo un reportaje sobre la comunidad y en este mes de la familia. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Como pensionada? Muy bien, claro, muy bien. Bueno Margarita, muchas gracias. ... 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 Estuvieron bajo su responsabilidad y entonces queríamos preguntarle, le decimos cariñosamente Chabela en la comunidad. Chabela, nos podría decir cómo hizo usted para, porque sabemos que usted trabajó muchos años fuera del hogar, ¿verdad? Trabajó en una tienda. Trabajé en casas, primero cogí café, trabajé en laboratorios, en casas y luego emulté en mi tienda, 18 años. 18 años. Ya porque estaba enferma, ya. Y tenía que combinar esa tarea de mamá con tarea de trabajadora fuera del hogar. Sí. ¿Qué le ayudó a usted a salir adelante en toda esta tarea tan difícil? Bueno, primeramente la salud, ¿verdad? Y Dios. Y Dios. Contó con la colaboración de su mamá, ¿verdad? Sí, ella me los cuidaba, claro. Me cuidaba a mis hijos. Ajá. Sí. Después, usted también ha colaborado con su hijo para sacar adelante los nietos, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el motor que le ha impulsado a no desfallecer y tener claro que la familia siempre hay que trabajar para ella para que dé buenos resultados, como los que hoy vemos en su familia, que todos son muchachos correctos? Sí, gracias a Dios. ¿Qué cree usted que fue lo que la impulsó usted a seguir adelante? Yo pienso, bueno, que el amor, ¿verdad? Primeramente el amor y la responsabilidad que yo tenía. Siempre estaba el cuidado de que ellos anduvieran siempre, ¿verdad? En buenos caminos. Y ahí ya seguí ya con los nietos a la escuela, los que cría yo, los de mi hijo. Y después nos iba a bajar hasta la escuela y después ya seguí aquí en la casa, siempre cuidándonos, ¿verdad? Ya está la fecha, pero a mí queda uno y a los que se me casó. ¿Verdad? Sí. Y usted, a los muchachos jóvenes que desean formar una nueva familia, ¿qué les recomendaría para que tenga éxito esa familia? En este tiempo que hay tanta desunión familiar, ¿qué les recomendaría para que sea un proyecto que realmente cumpla con el cometido de familia? Sí, es verdad que es siempre la responsabilidad, ¿verdad? Que tengo. Ellos así, que ellos vean un espejo en mí, ¿verdad? A los de la casa y los vecinos y todos ellos han visto como he sido yo en la casa y todo. Muy aparte. Siempre les he enseñado a ellos las responsabilidades de los trabajos y de todo. Estamos en la casa de don Roberto Araya, un vecino de la comunidad y está acompañado de su hija Ivania, que es la menor de su familia. Queremos saber cuántos años tiene de vivir en la comunidad. Sí, yo desde que tengo eso razón. Desde respetar de niños, sin nacido, aquí nunca he salido del pueblo. ¿Y cuántos años tiene de haber formado una familia propia? Sí, 25 años. ¿Cómo se llama su esposo? Vivian, abuelos, días. Y bueno, sabemos de que usted es una persona luchadora, trabajadora. ¿Y cuáles han sido los ingredientes necesarios o cómo ha hecho para poder sacar adelante a su familia a pesar de que no ha estudiado académicamente, no ha sacado un título? El esfuerzo, el trabajo, la lucha. En una época estoy trabajando en zapatería. Aprendí con mi hermano la bañería también, un poquito, no mucho, pero algo traveseo. Después de ahí me puse con la 27, ahora tengo 23 años, estoy trabajando ahí con mi negocio de la puta. Gracias a Dios, ahí me va muy bien, ahí me defiendo. Y también el ejemplo que me dio mi papá, que siempre me enseñó a lo bueno, a trabajar y a ser responsable. Y hasta la fecha, no sé lo que es un vicio, cigarro, ni guarro, esas cosas, eso me ha ayudado mucho también, es claro. Y en su familia, junto con su esposa, ¿cuáles han sido los ingredientes principales para que sigan adelante? Como le digo, el esfuerzo, la lucha. Y de buen ejemplo, como le digo, gracias a Dios que nunca tomé, nunca fumé. Y siempre he trabajado por ellos, bien quemado, con poquito que sea, y siempre tienen arroz y frijoles y nunca los he dejado solos. Siempre he estado con ellos. ¿Y qué le recomendaría a las familias que están iniciando ese proyecto de vida? No, tal vez que no cometan errores. De que dejen la familia, en fin, que se fuercen por ser felices, que si empiezan algo que lo terminen hasta que Dios mande. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le recomendaría a los jóvenes, especialmente ahora que usted tiene a estos muchachos que van creciendo? Bueno, yo, digamos, si yo volvería a ser joven, para mí es el estudiar, estudiar y prepararse hasta donde se fue a estudiar. Eso es la base. Y después de eso, apartarse de los malos caminos, de las drogas, de los vicios y todo lo malo, que no deja nada bueno. Creo que es de Dios y que busquemos un estudio. Y lo bueno es, porque ahora el mundo está muy complicado. Estamos con doña Ana Ortiz, que nos va a compartir algunas de sus experiencias en familia. Doña Ana, ¿cuántos años lleva usted viviendo en la comunidad? Sí, aquí en Barrio Corazón de Jesús, el 19 de noviembre, cumplo 29 años de vivir aquí. 29 años. Sabemos de que usted ha sido una persona que ha educado a sus hijos sola. ¿Cuáles han sido los ingredientes principales para poder hacer ese proyecto de vida que tiene? Bueno, creo que eso ha sido, bueno, en cada una de las personas que tenemos hijos, creo que nuestra idea no es que solo vamos a tener el hijo y hasta ahí, sino que queremos algo más para ellos. Tenemos ilusiones, tenemos muchos pensamientos positivos para ellos. En mi caso personal, influyó mucho la educación que tuve de mis padres. Yo vengo de un hogar madre y padre, casados, y sí, traté de tomar mucho de lo que vi, mucho de lo que vi en mi hogar, traté de ponerlo en práctica. Muy bien. Doña Abre, cuéntanos un poco cómo fue esa llegada a esta comunidad, qué se encontraron ustedes y cómo ha evolucionado. Bueno, mi llegada fue muy dramática, puesto que yo no tenía dónde vivir, tuve un desahucio en San Felipe, en Alajuelita, agarré mis, bueno, estaba embarazada, agarré mis, qué sé yo, a mis tres hijos y mi bolsita con la cobija de cada uno de ellos. Luego empecé a caminar, llegué al albergue de la mujer agredida y ahí estuve por unos días y luego vine aquí por Johnny Ramírez y la secretaria de él me ayudaron para comunicarme aquí, estaban abriendo un precario y así fue como llegué aquí. Y esa enseñanza a los hijos, ¿cómo lo han llevado ustedes a parte de esa condición social que ha sido difícil, pero que, ¿cómo se mantiene una familia así? Como antes lo repetí, las bases las tuve en mi educación mientras estuve criándome. Esas son las bases sólidas que todo madre, todo padre tiene que infundir en sus hijos, algo que va acompañado con eso es los valores y el respeto hacia los demás, ¿verdad? El respeto hacia los demás es lo que hace, pues, mantenernos unidos. Yo respeto dentro del núcleo familiar, respeto a mis hijos, les escucho, veo qué es lo que les preocupa, qué necesitan ellos y luego para proyectarme hacia los demás, igual, ¿verdad? Veo toda una comunidad, la veo como mi familia. ¿Con cinco hijos se siente satisfecha de lo que ha hecho hasta el día de hoy? Bueno, con mis cinco hijos, pues, traté, he tratado, ¿verdad? Tengo el pensamiento de que Dios los puso en mis manos. Tengo la, la, en mí, tomé ese reto que yo misma, ¿verdad? Que yo misma busqué, digámoslo así. Este, y pienso que Dios los puso en mis manos y entonces traté de hacer algo y para entregárselo a él, ¿verdad? Bueno, aquí está, señor, me diste cinco hijos y traté de hacer lo mejor. Estamos en la casa de doña Blanca Porras y don Claudio Sánchez, que son vecinos de nuestra comunidad. ¿Cuántos años tienen de vivir aquí en la comunidad? ¿Cuántos le dije, Mayer? ¿Cuántos le dije? 62. ¿Y cuántos hijos tienen? 11. 11 hijos, todos los hijos fueron nacidos aquí en el barrio, concebidos. Unos en el hospital y otros aquí en la casa. Ajá, muy bien. Y doña Blanca, ¿cuál ha sido los ingredientes principales para que su familia, a pesar de las necesidades, de los problemas, este, siga adelante, esté unida? Bueno, yo creo que lo principal es tener a Dios en su corazón, ¿verdad? Porque solamente con Dios es que se ha podido mantener, es decir, y los hijos, ¿verdad? Enseñarles que eso es lo más importante, la fe en Dios. Y a pesar de que en este barrio ahora hay drogas y que hay tantos problemas de separación, divorcio, ¿ustedes cómo han podido educar a sus hijos? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, este, yo creo que cuando ellos se criaron era menos, ¿verdad? Había menos droga y después, este, ellos fueron muy, muy caseros, como dice uno, ¿verdad? Porque ellos, este, de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Ahora incorporamos a don Claudio Sánchez, esposo de doña Blanca, que también nos va a contar cómo han sido, este, los ingredientes necesarios para que ustedes salgan adelante en este proyecto de familia que tienen. Bueno, lo primero que tenemos, que hemos aguantado con el amor que nos hemos tenido, nos hemos aguantado 60 y el resto de años. Entonces, con penurias, como todo hogar, con alegrías también, porque cada niño que venía, pues era una alegría que era para la casa. Yo, pues vamos, comencé a trabajar y trabajaba en la municipalidad de San José ganando 32 colones por semana. Y con eso, pues, compraba el diario, pagaba luz, agua. ¿Cuándo llegó el agua? Porque llegó ya después, muy, después de que, de que vivíamos aquí. Por cierto, que me acuerdo de que pedí el agua y no me la querían dar porque no tenía escritura. Al tener la escritura, al no tener, no me daban agua. Entonces, como yo trabajaba en la municipalidad, entonces, la municipalidad acordó en sesión, dámelo, dámelo, el agua. Por cierto, que me dijeron, usted tiene plata para comprar dos tubos, que valían como tres colones cada uno. Y le digo, sí, sí, yo los compro. Ya los compré y me pusieron el agua hasta como por aquí, nada más, así como. O sea, donde llegaron los dos tubos, ahí me dejaron. Y no había agua. Solo de noche llegaba. Estamos en la casa de doña Antonia Ramírez Cárdenas, casada hace muchos años con don Altenago Delgado. Formaron una familia de seis, con seis hijos. Ella ahorita tiene 104 años. Acaba de cumplirlos. Y está con su hija, Cecilia, que le decimos Chila cariñosamente. Ella, Chila, la que es encargada de cuidarla. Y Chila, ¿podría decirnos usted qué recuerda usted de cómo fue esa época en la que su mamá y su papá los criaba a ustedes? ¿Eran rigurosos? Ah, sí, muy bravos. Muy bravos. No, el otro era un poquito, pero este es siempre, este es siempre bravo. ¿Y usted cree que eso fue importante en la educación de usted? Bueno, sí, claro, lo crían uno como se debe. Llegaba a trabajar y veía un cosito ahí regado. Venga acá. Y esos gastos de mamá es que, luego venga acá. Le dije, ay, no, ¿cómo se debe? Y yo una vez le daba, uno le esperaba, que, ¿qué fue mamá? Venga, para dar el pico. ¿Cuántos años vivieron juntos este, Enagua y Toña, que, bueno, se separaron por la muerte de él? Pero ¿cuántos años permanecieron? Muchos. Muchos cuantos. De hecho, que vivieron juntos bien después. Sí. ¿Cómo cuántos? Un maté. murió 88 probablemente como unos 60 años vivieron juntos así más o menos o menos si yo recuerdo que era muy riguroso sí pero que era una familia muy unida y usted trabajadores los dos muy trabajadores que cree usted que recomendaría usted chica de acuerdo a su experiencia que recomendaría a las familias que forman que están ahorita en problemas ya yo que tal vez hay conflicto entre ellos que recomendaría usted para que ahora sí como los que hablan a nosotros con rigor y nada de perdonarle nada no perdonaba nada y respetar a las personas para mi favor y si puede hacerme el me estoy diciendo dice a mi papá cuando ustedes vieron favor no se nieguen si nunca y él ponía uno en radio durísimo y venía y apagé ese radio usted no sabe si el vecino trabajó de noche está mal a la noche así era de nada así como hacer bullas pegar por tazos y todo nada él era muy educado él era hasta con nosotros un poquito más duro fue él pero es bueno es bueno de veras porque ahora dice una buena vez por lo menos lo quedaron a uno así como mi hermano que es verdad que está judía se hace todo y si yo no supiera hacerme las cosas y lo que me enseñaron a lavar y a todo él hasta muele él ahora él es tortillero hasta tortillero con que es fácil uy qué bueno pero es como ya vamos oyendo y todo él también cuántos nietos tiene no se recuerda toña ay tantos nietos yo no me acuerdo cuántos tiene ya y hay bisnietos y nietos y tataranietos 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 tataranietas tiene como más de 10 tataranietos ahora qué qué diferencia se encuentra entre esa ese modelo en el que ustedes se criaron y ahora qué qué diferencias ve usted mucho no falta educación y falta que los hijos consideren a los padres ayudables no ahora no ahora cuesta mucho que les ayuden a los papás por qué porque por los dios de la casa no es que o los mismos sobrinillos le dicen miren esta cosa no yo no tengo por qué en cambio para que le ayudaran unos con otros en la casa y ayudarlas a ellos bueno a veces ni porque a ella le hicieran que le ayudaran sino que uno mismo como trabajaba ella y yo preocupada cuando ella llegaba a hacerle café y la comida tenía que lavar ropa ajena yo le tenía la ropita ya en jabón hay este porque yo yo veía ahí su parecita trabajar tenía hasta tres trabajos a veces llegaba salía de una a otra y después llegaba el otro pues a la casa a lavar lavar y a planchar qué papel jugó dios en la vida de ustedes en qué lugar lo tenían antes como decía mamá primero primero es una cosa de dios después lo demás decía mamá eso sí se los decía siempre el respeto a los demás y primero dios y el respeto a los demás ya así eso siempre nos decía mamá a nosotros respetar a los demás es lo principal el respeto a los demás y siempre el papá nos decía eso